Hola City Friends, hoy vamos a hacer un bizcocho básico de chocolate. Este lo podemos comer solo porque es suficientemente esponjoso como para deleitarnos con una buena taza de café, de té o la bebida que elijamos. Pero también lo podemos utilizar para otras elaboraciones. Como ejemplo, podemos utilizarlo para la tarta 3 leches de chocolate. Es súper delicioso y súper fácil. Comenzamos. Vamos a necesitar 5 claras de huevo mediano. Si es más grande el huevo o si es más pequeño el huevo, si es más pequeño tendríamos que echarle más. Si es más grande tendríamos que echarle un poco menos porque serían más claras. 50 gramos de azúcar moreno, la cual vamos a agregar poco a poco para que no se nos baje lo que hemos montado de las claras. La vamos a montar a punto de nieve, importante. Agregamos vainilla al gusto, un poquito, o limón. Si no tenemos vainilla o cualquier sabor que nos guste. Ahora vamos a batir las yemas de esos 5 huevos de las claras. Lo batimos hasta que blanquee y espume. Bueno, eso es un lado y lo que vamos a hacer a continuación es agregar las claras a las yemas, al agregar las yemas a las claras que hemos montado antiguamente. Poco a poco. Batimos. Ahora, en un bol aparte vamos a mezclar las harinas, la harina de arroz con la harina de maicena. Bueno, con el amidón de maicena. Agregamos el cacao, 2 cucharaditas, y agregamos luego la levadura, o en algunos países también se llama pulvorenear, sin gluten, importante. 15 gramos, equivale a una cucharada. Mezclamos bien. Y agregamos el resto de la mezcla, poco a poco. Batimos hasta integrar todo. Agregamos otro poco más, el resto de la mezcla, el resto de la mezcla de harinas, y vamos a batir. Con la ayuda de una espátula, vamos a quitar todo lo de los bordes, para que quede todo bien integrado y no quede nada por fuera. Algo de utilizar todo. No podemos perder nada. Ahora, vamos a vertir esta mezcla en el molde que escojamos. El mío es este, y aquí están las medidas. Me encanta este molde porque deja súper pareja las tartas. Y así ha quedado nuestro bizcocho de chocolate. Podemos comerlo solo con café o con té, o también utilizarlo para otras elaboraciones. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete, comenta y comparte para que otros puedan conocer que existe la City Sin Gluten. Recuerda, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. Y si te ha gustado el vídeo, regálame un like. Nos vemos en el próximo vídeo, City Friends. ¡Chau!